Sí, los hijos son la extensión de uno mismo. Y muchas veces hemos dicho que los traemos al mundo para dejar huella, para que haya algo muy nuestro que permanezca para siempre en la faz de la tierra. Pero son tantos y tantos los hijos que se echan al mundo y que por muy diversos motivos son abandonados. Como tantos y tantos somos los papás que no alcanzamos esa dicha, que no vemos coronadas nuestras vidas con la alegría y la bendición de tener un hijo. Y somos nosotros, los padres adoptivos, quienes tomamos a esos hijos de nadie, abandonados, y los hacemos nuestros. Sí, nuestros, porque somos más papás cuando nuestros hijos nacen en nuestro corazón. Como Roxana, mi hija. Sí, mi hija ha estado siempre en mi corazón. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe Gracias por ver el video.